¡Muchísimas gracias por continuar en sintonía a través de Teleuniverso Canal 29! Somos Como en Casa, tu money show favorito que te entretiene, te informa y por supuesto te divierte. En esta ocasión vamos a pasar con nuestra querida amiga Maylene Colombier que tiene las informaciones, las noticias del día de hoy. Buenos días, Maylene, ¿cómo estás? ¡Buenos días! ¡Hoy de Animal Print! ¡Tú sabes! Como le digo siempre a Sanchez, evolucionando. Me encanta el Animal Print. ¡Qué bueno! A mí también, te queda muy bien. ¡Ay, muchísimas gracias! Te queda muy bien. Cuéntame qué tenemos. Bueno, pues hoy, amigos... ¡Riegalo! Bueno, amigos, hoy vamos a seguir hablando de Venezuela. Tenemos que hablar de Venezuela. También vamos a hablar de la Semanal con la Prensa y vamos a comenzar por ahí. Ayer, como siempre, nuestro presidente Luis Abinader tuvo su encuentro con la prensa de cada lunes. Y se hablaron de muchísimos temas, pero lo más importante de todo y lo que más repercusión mediática ha tenido precisamente es la modernización y la actualización del Código de Trabajo a través de la reforma que está presentando el presidente y que será sometida al Congreso en una semana. Se plantean muchísimas hipótesis por el momento y todo tiene que ver con la incorporación del teletrabajo, el incremento de la licencia de paternidad y la mejora del trabajo doméstico. Se habla de restablecer el 80-20. Sabemos que nuestro país es uno de los países que más emigrantes recibe en el área del Caribe y por eso tenemos esta población flotante que viene a usurpar un poco, dicho por los dominicanos, el porciento de áreas de trabajo donde podrían estar trabajando dominicanos y son emigrantes los que están cubriendo esas plazas. Bueno, pues todo eso se quiere arreglar ahora con esta nueva reforma. Se están aportando muchísimas ideas y lo más importante es que tanto el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, quien tuvo una intervención súper importante en esta semanal con la prensa, y el presidente están hablando de la formalización del trabajo, del fortalecimiento, de la potestad y el cumplimiento de la normativa laboral. Y por encima de todas las cosas, lo más importante es que todas estas promesas van a derivar en la garantía de derechos y deberes de los trabajadores de cualquier área, pero también de los trabajadores del hogar que tanto han estado pidiendo los trabajadores domésticos, aunque se habla femenino, yo pienso que los hombres también pueden acceder al trabajo doméstico y sobre todo algo que viene a ser como una novedad que es la licencia de paternidad que va a ser pagada al ciento por ciento por los centros de trabajo. Sí, que la verdad es algo que desde hace mucho tiempo se viene reclamando por distintos sectores de la sociedad civil y qué bueno que se le pueda, no sé si dar una respuesta inmediata, pero por lo menos que se van tomando los quehaceres para forjar ese camino que nos queda por delante. Maylin, ¿más informaciones? Sí, tenemos más información, Carmen, y vamos a hablar ahora, como había dicho, que traía dos noticias, hacemos referencia siempre los martes a la semanal con la prensa, y bueno, ahora vamos a hablar de Venezuela y hay un tema que está muy ligado a todo lo que ha estado pasando desde el 28 de julio, que tiene que ver con la prensa, y fue la detención este domingo de una comunicadora que no tiene nada que ver con la política, que es más bien una presentadora de farándula, pero que se hizo eco a través de sus redes sociales de todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y el domingo fue arrestada por la Policía Nacional en medio de toda esta crisis postelectoral. Su vivienda fue allanada e incautada a sus computadoras, y también no solo a ella la detuvieron, sino que también se llevaron a su hijo. Lo más importante de todo esto es que ha sido imputada por terrorismo e incitación al odio, y que lo más triste para esta mujer de 59 años, especializada en farándula, como ya dije, es que ahora tiene una ley aplicada, tiene una resolución aplicada que dice que es persona de interés y que no puede salir de Venezuela. Increíble, increíble, como seguimos viendo que este tipo de situaciones suceden en Venezuela, sobre todo. Sí, pero yo digo sobre, porque, a ver, no es que una dictadura en otros tiempos tenga corrientes distintas, lo que pasa es que con el avance de la tecnología, con lo globalizado que es el mundo, sabemos que quizás no podemos interferir de manera directa en un país para ejercer el control, pero sí que este tipo de situaciones ya, yo diría que no deberían darse, porque es que al final del día todo el mundo se va a saber, y total, en unos días probablemente la van a soltar. Entonces, como que me parece que no se corresponde con lo que se vive en pleno siglo XXI, por supuesto que las dictaduras tampoco, pero hay situaciones como que yo entiendo que incluso se pasan un poquito del extremo. Porque no has tenido la mala experiencia de vivirlas, y ojalá que nunca las tengas que vivir, querida Carmen. Hay muchas cosas que la gente normalmente no entiende, la gente piensa que estar en un país donde no hay libertad de prensa, donde hay ley de comunicación, donde hay ley mordaza, donde no puedes hablar, donde eres un líder de opinión, y donde sabes que la gente te sigue, ya sea por la farándula, o por la política, o como periodista, todo el que está en los medios de comunicación, que siempre responden al gobierno dominante, y sobre todo en estos países que son dictaduras, saben que cualquier cosa que digan en contra del gobierno dominante, pues ahí está el problema. Y para esta mujer, solo con haber hecho, ella no se pronunció, ella no había hablado del tema directamente, sino que solo hizo algunas publicaciones, retuiteó, fíjate, lo que ella hizo, fue retuitear algunas informaciones que, en definitiva, estaban ya colgadas en la red social X, y ella las compartió. Por eso nada más, por haber sido parte de un canal de televisión oficialista, pues fue detenida, fue acusada de terrorismo, y ahora no puede salir de Venezuela. Lamentable la situación, Maylin, muchísimas gracias por las informaciones, ¿alguna otra que compartir con las personas que nos ven? Por el momento no, pero sí les estoy haciendo la invitación para que se queden con nosotros en Teleuniverso al día, a la una de la tarde, porque como siempre, tenemos a nuestros periodistas en las calles, hay mucho que hablar del inicio del curso escolar, y de todo lo demás, así que ya saben que el amor los espera, con nuestros periodistas a la una, para conocer todo de Santiago, de República Dominicana, y del mundo. Perfecto, Maylin, lo que no ha cambiado, señores, es el calor que ha estado haciendo en la República Dominicana, así que vamos a ver el estado del tiempo, para que ustedes sepan, si hoy estará lloviendo, si solo estará soleado, ¿qué pasará? ¡Vamos!